Música Música En poder de militares Para al fin recuperarse Con un bien para la ciudad La ciudad, la ciudad Y se ha violado la ciudad Llegaba el 12 Y llegaron mi música Con su corte de mentiras Y prometieron que mi castillo Sería la joya de la corona Y pido el 12 y se dieron Cuando charlas y conciertos Pero todo fue un cabelo Se quitaron, todo en medio Se pararon la reforma No están viendo gaditanos ¿Quién está que se desmorona? Ay, miña o de plata Ay, qué tristeza me da Ay, me da Hoy el viejo ya no se nos muere Que es víctima de incompetentes Y un pueblo aborguesido Porque no hay dinero Y es muy caro Pero tu viejo lo cuida Aunque te cueste la vida No lo olvida Y no lo deja Y no lo deja Y no lo deja Abandonados ¡Gracias!